Por eso nos vamos al día de hoy, que en un paro nacional estamos aquí rechazando a la usurpadora Nina Valorce. Estamos rechazando a esta usurpadora, a esta dictadura, a esta señora se ha olvidado. Gustavo amigos y seguidores de Flasicorta, nos encontramos en nosotros, en los exteriores del gobierno regional, aquí en la avenida Kennedy, estamos en la avenida Kennedy, donde se viene realizándose este plantón por parte de los agremiados de construcción civil y pues gran cantidad de agremiados de construcción civil que han llegado hasta este punto, hasta este lugar. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Nina, asesina el pueblo de refugia! Estamos en los exteriores del gobierno regional en la avenida Kennedy. Amigos y seguidores de Frasecorta, estamos en la avenida Kennedy, donde agremiados de Constitución Civil vienen haciendo este plantón en los exteriores del gobierno regional de Arequipa. ¡Nina, asesina el pueblo de refugia! ¡Nina, asesina el pueblo de refugia! ¡Nina, asesina el pueblo de refugia! ¡Nina! ¡Abajo a la dictadura! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡esh ¡Ah! Dios muerto más, la vida se respeta. Amigos y seguidores de Frase Corta Comparta la tradición, nos encontramos en los exteriores del gobierno regional, en la avenida Kennedy, donde se están concentrándose, pues, agremiados de construcción civil. Construcción civil aquí en este momento, pues, se vienen concentrándose pidiendo la renuncia de Dino Volarte. ¡Viva la construcción civil! 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 ¡Viva el poder organizado! ¡Viva la construcción civil! ¡Abajo la dictadura de Norte! ¡Abajo la dictadura de Norte! ¡Abajo el Congreso Corrupto! ¡Y Humberto más, la vida se respeta! 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 han sido creados en el ejército peruano del Perú. Esa es la dictadura de esta usurpadora de Inamorarte. Esa es la realidad de nuestro país, manejado por la derecha, por los capitalistas transnacionales, que deben seguir saqueando a nuestro país, que deben seguir rodándonos. Ya hemos tenido 30 años de saqueo. Por los transnacionales, ustedes están viendo lo que vienen pasando en nuestro país. Los pideros no respetan el medio ambiente, no respetan el territorio peruano. Miren lo que está pasando en el pueblo de Pasco. Lógicamente han sido saqueados y cómo ha quedado el pueblo. Han quedado los niños contaminados. En su sangre, el pueblo, el mercurio. Esa es la realidad. Cuando nosotros queremos revisar las contrataciones que ha hecho este dictador, Fujimori, en la dictadura del 93, han elevado a nuestras empresas, ha hecho contrataciones, por favor de las empresas transnacionales. No lo favorezco lo que ha hecho. No hay colegios. No hay colegios. No hay hospitales. No hay educación. No hay agua. No hay un plato, como debería merecerse el pueblo peruano. Mira, esto es lo que nos dejamos realistas. Porque el interés de la dictadura, porque lamentablemente ellos, quieren el litio. El litio quieren, compañeros. Mira, en Bolivia, ¿qué ha hecho el presidente? Ellos mismos lo están esforando, esta minería del litio. Y ellos mismos están creando riqueza. Ya hay autos ya con esa, con ese material del litio. Y tiene tanto de Estado del litio, pero bueno, están todos los nacionales, por los ríos, 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 y quieren seguir robando nuestro país. Ellos sí, sus hijos están investigando el extranjero. Ellos sí se han comodado, pero nos han cercado el extranjero, como estamos ahorita. No queremos que los corrensos. No queremos un modo hospital. Por eso, por eso, por eso, nosotros queremos, ya basta de soñar nuestro país. 30 años han soñado, y ahora todavía, el partido político, a su cumulación, por eso, la ley, y quieren ampliar, 40 años más, a estos milionarios secretarios, los nacionales arruinaditos, con el que se han soñado. ¿Dónde están las riquezas del peruano? Están en los días de nuestras nacionales. El peruano sigue trabajando, para sobrevivir, nada más. Nada en realidad, compañeros, estamos hablando de los convocados que tiene hoy aquí, en este pueblo nacional. Nosotros queremos, una nueva constitución, una constitución que libera, a nuestros hermanos peruanos, y la riqueza sea distribuida, para todos con igualdad. Eso es lo que nosotros hicimos como pueblo peruano. Y mira cuántas están en la ramada, más de 50 puertos, y esta consultora quiere más puertos. Ustedes son castigos, cuando, cuando el presidente, que estuvo en el Congreso, que estuvo como presidente, el peruano, peruano, no lo voy a recorrerse, peruano, pero cuando salió el peruano, y hubo un muerto, pero otro fue el tigre, y me ducó. La verdad es que la miserable, usted ahora, tiene 70 muertos, y ya no hay nada. No quiere dejar. Porque no quiere dejar, porque simplemente, quiere darle la razón, a los sincerales, a los capitalistas. Por eso nosotros en día, hoy estamos acá presentes, en esta lucha con el pueblo, estamos autoconvocados, para defender nuestra patria, para defender nuestra riqueza, la minería de futura, la paz, que vamos a la tener. ¡Viva el pueblo y nada! ¡Viva el pueblo y nada! ¡Aquí! ¡Unido! ¡Aquí! ¡Al pueblo! ¡Unido! ¡Al pueblo! ¡Al pueblo! ¡Al pueblo! ¡Unido! ¡Al pueblo será vencido! ¡Al pueblo! ¡Unido! ¡Al pueblo será vencido! ¡Al pueblo combativo, compañeros! ¡Al pueblo! 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 han elaborado una especie de pinochito como parte de la medida de protesta en Arequipa. Vamos a leer algunos carteles que dice, Dina Otaroley Congreso, basta de asesinar a mi pueblo. Hay otro cartel que dice, decirnos terrorista es discriminación, basta de criminalizar la protesta. Bueno, este es el pequeño vehículo que han hecho la simulación de un pinochito. Y también los soldados y estos ataúdes donde se puede observar el rostro de Dina Boluarte y dice, se busca. ¡Felicitamos a la prensa de los próximos materiales de los crisis de la verdad! ¡Aquí nos informa la verdad que hace conocer a todos los ciudadanos de la verdad de este otro país que venió viviendo una crisis política! ¡Aquí te viene! Atención entonces a todos los conductores. Momentáneamente, la avenida Kennedy a la altura del gobierno regional de Arequipa ha sido bloqueada. Este bloque humano ha sido cerrado. ¡Viva la avenida Kennedy a la altura del gobierno regional de Arequipa! ¡Viva la avenida Kennedy! 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 ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida Kennedy! ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida! ¡Viva la avenida! La ocupadora Avila Volose El placer Y nuestro medio Soñó Y este año Se va a estar todo Cuando saliendo Yo creo que pues Y entonces ¿gáleses son los que Tienen un amor Yo no había Antigua Hay mucha gente ¿Cómo está? Buen día. Amigos y seguidores, nos encontramos entonces en los exteriores del gobierno regional de Arequipa. Los agremiados de construcción civil, pues, vienen realizando este plantón aquí en la avenida Kennedy, en la avenida Kennedy, en el centro, pues, de la ciudad. Vemos entonces el saludo, ¿no? Ahí vemos el saludo de Dina, representando, ¿no? Representando, pues, con los soldados también. Ahí. ¡Ana pelanda! ¡Ana pelanda! A ver, todos los comités, abrir y a compañeros, con pantalla. ¡Todos los comités, conrá, compañeros, reunión. ¡Vamos! ¡Vamos, todos los comités! Gracias. Donde en estos momentos se viene realizando este plantón de protesta por parte de los trabajadores agremiados a Constitución Civil. Vamos a conversar con el secretario de este gremio, el señor Alfredo Puño. En estos momentos se encuentra también presente para quien nos pueda detallar sobre esta jornada de protesta y también cuál va a ser la agenda, la plataforma de lucha de hoy. El recorrido que van a realizar y finalmente se van a concentrar en la Plaza de Armas de Arequipa. Vamos a conversar con el secretario del gremio de Constitución Civil. Señor Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. El gremio de Constitución Civil el día de hoy se hace presente en esta jornada de protesta como cada nivel nacional por la CGTP. ¿Cómo está conocido? Así es. Nosotros estamos tomando la jornada de protesta y nuestro punto de concentración son en las inmediaciones de acá del gobierno regional. Posteriormente van a hacer un recorrido con dirección a la Plaza de Armas. Entonces, ¿cuál va a ser esta jornada? ¿Cómo se va a desarrollar? La jornada de lucha se inicia acá y a eso de las 9 y media, 10 de la mañana nos vamos a retirar y nuestro punto de concentración es la Plaza de Armas. ¿La plataforma de lucha de Constitución Civil es similar a la plataforma de la CGTP con estos tres puntos? ¿La renuncia de Inabalarte, cierra el Congreso y una Asamblea Constituyente? Definitivamente. Esa es la agenda de la población, no solo de Constitución Civil. Es la agenda del pueblo. El primer punto es la renuncia de Dina Boluarte. El segundo punto es una nueva mesa directiva del Congreso y la otra, el adelanto de las elecciones. Ahora, en el Congreso se ha debatido, en reiteradas oportunidades, el adelanto de las elecciones. No se ha llegado a ningún acuerdo. Ayer nuevamente se ha tocado el tema, pero tampoco se ha puesto en agenda. ¿Cuál sería el pedido que usted le hace a los parlamentarios de Arequipo o a los congresistas en general para ver nuevamente este tema de las elecciones? Nosotros tenemos que pedir a todos los congresistas, no solo a los de Arequipo, a todos los congresistas a nivel nacional que tienen que reflexionar, que tienen que hacerle caso al pueblo que los ha elegido. Entonces, en ese caso, nosotros lo que estamos pidiendo es, claro, el cierre del Congreso o el adelanto de las elecciones es claro. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta ellos. Hoy se cumple ya un mes de la muerte del ataque que hubo en el aeropuerto de Juliaca. ¿Cuál es la reflexión de los más de 19 fallecidos? Bien, eso es lo que nunca más se debe repetir en nuestro país. Prácticamente, usted ve un tanque aquí, eso representa la dictadura de este gobierno, ¿no? Que lejos de trabajar por la población, viene asesinando a todos los que venimos protestando. Listo, muchísimas gracias. Una de las palabras del Secretario General del Gremio de Construcción Civil, presente también aquí en la Avenida Kennedy. Van a, en unos momentos más, movilizarse por las principales calles de la ciudad para finalmente dirigirse hacia la Plaza de Armas de Arequipo. Hemos escuchado entonces el pliego de reclamo de esta plataforma con el que han salido el día de hoy a manifestarse una vez más, también rechazando la política de gobierno de Dina Boluarte, presidenta del Perú. Este es, amigos, el panorama a estas horas de la mañana. Han sacado un pinochito, que significa, como ha indicado el dirigente, la dictadura que estaría implantando la presidenta Dina Boluarte. Este es entonces el panorama. Hay bastantes trabajadores que son parte del Gremio de Construcción Civil quienes se han trasladado hasta este punto para realizar un plantón de protesta y posterior movilización. Estamos exactamente a un costado de la sede del gobierno regional de Arequipa, en la avenida Kennedy, que ha sido momentáneamente cerrada el paso para los vehículos. En unos momentos más entonces se van a movilizar. Vamos a ver la figura también que han hecho con una especie de muñeco que representa a Dina Boluarte. De esta manera entonces los trabajadores se manifiestan, expresan su malestar, ahí sacándose fotografía con, entre comillas, Dina Boluarte. También hay representación de lo que serían los soldados o miembros del orden en nuestro país. Este es el panorama entonces, amigos, a estas horas de la mañana. Vamos a ver si pueden... Algo que decir al pueblo peruano, prefiere no declarar. No declara, no declara. Dina Boluarte no declara. No quiere declarar. Tampoco va a renunciar. No va a renunciar. No quiere declarar. Este es... Ay, no más gracias. No me enfoques. Hay molestia de los trabajadores del gremio de construcción, de construcción civil aquí en la avenida Kennedy, en el distrito de Pau Carpata. Entonces, amigos, esta es la información que le podemos alcanzar a estas horas de la mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos a trasladar hasta otro punto de la ciudad de Arequipa. No se olviden, amigos, el WhatsApp de frase corta, el 92-19-84649. Repetimos el 92-19-84649. Vamos a poner la bulla, no va a... El 92-19-84649 para que ustedes nos puedan enviar sus reportes. Cómo está la situación en el lugar donde ustedes se encuentran. Nosotros gustosamente lo vamos a publicar. Este es entonces el panorama a estas horas de la mañana. También hay recargando energías con el Sandys, recargando las energías para poder movilizarse en las próximas horas por la ciudad de Arequipa. Ahí está el pinochito, entonces, que han hecho los trabajadores del gremio de construcción civil. Abajo, abajo está el verdadero pinocho, si puedes enfocar, Davis. El verdadero pinochito de la UC, de la Policía Nacional del Perú. Y el pinochito, el pinochito de construcción civil, también presente, ¿no? Los dos pinochitos, ahí, aquí nomás. Entonces, amigos, en cualquier momento se van a movilizar para finalmente terminar en la plaza principal de Arequipa. Este es el panorama. El recorrido va a ser por toda la avenida Kennedy, Marijal Castilla. Se van a juntar con los trabajadores de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Y juntos van a ingresar a la plaza de armas. Esto es según el programa que han armado, el programa de la jornada, la agenda de movilización en Arequipa. Entonces, amigos, hacemos una breve pausa y regresamos más adelante desde cualquier otro punto de la ciudad, informándole siempre al estilo de frase corta, hoy, en esta jornada nacional de protestas convocada por la CGTP. Regresamos.